Voy a hacer una patata guisada con níscalo y sepia y una almejita que voy a sacar, que ahora sacaré. Bueno, haré unas tres raciones, pues unas tres cucharadas de aceite. Una, dos y tres. Y por si hay caso. Bueno, voy a sofreír la sepia. Empezamos con la sepia porque es lo más duro. Y por aquí tengo un poquito de tomate, pimiento rojo, pimiento verde, un poquito. Tres dientes de ajo y una cebolla. Pues esto para dentro ya. Voy a hacer una poquita de sal. Ya sofreí sin quemar nada, lo intentaremos. Yo lo he hecho, ahora que se ha hecho el sofrito, un poquitín de tomate. Bueno, ya se ha hecho el sofrito, no demasiado hecho. Mejor que esté un poco cruo, que no quema. Ahora hacemos las patatas. Un poquito de vino blanco. Como la medida de un café. Mira, ya no tengo más. Un poquito de perejil. Un perejil fresco siempre le viene bien a la comida, siempre. Un poquito de azafrán. Qué bien hace colorante, vamos. Y ahora ponemos la tapadera. Pues espera. Vamos a mover un poquito. Y vamos dejando diez minutillos con el vino. Que se me ha olvidado. Echarle un poquito de pimienta, a quien le guste. Pero un poquito solo. Un poquito más de sal y luego se prueba. Bueno, ya han pasado siete u ocho minutos. Ahora voy a echar una almeja. Estas almejas son congeladas. Y me salen baratas. Pues siempre tengo unas pocas de almejas en el congelador. Para cuando haga paella o cualquier cosa. Siempre le da un poquito de sabor extra. Y ahora echamos los níscalos. Esto lo echamos el último. Para no moverlo y que no se rompa. Reparto un poquito bien. Para no tocar más ya. O la paleta, digo. Esto tiene que estar bueno. Esto tiene que estar bueno porque esto pinta muy bien. Lo vamos a dejar cinco minutillos más. Antes de echar el agua. Bueno. Y ahora vamos a echar el agua. Hasta que la cobramos. Ahora le doy fuego fuerte. Tapo. Y cuando hierva, al mínimo. Y el tiempo, pues depende de la patata. Yo uso la Mona Lisa. Una patata tierna. O sea que en una hora está de sobra. Bueno. Pues esto ya está listo. Después de una hora y cuarto más o menos lo he dejado. A fuego lento. Y le vamos a sacar un platito. Tiene una pinta buena. Y el sabor tiene que estar bueno. Porque esto lo que lleva es bueno. Y poca grasa. Yo lo hago siempre con bastante cardito. Porque nos gusta el cardito. Una poquito más de patata. Y yo creo que ya casi, casi, ¿no? Esto para cenar tiene que ser bueno. No tiene grasa apenas. Bueno, señores. Bueno, espérete. Lo voy a probar. Tiene un sabor buenísimo, ¿eh? Le sale a todo. Le sale a todo. Bueno, nos vemos. Adiós.